Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de CCTV Noticias. Les saludo desde Beijing. Antes de comenzar, vamos a conocer los titulares. El presidente chino Xi Jinping y su homólogo de Sudáfrica, Jacob Zuma, se reúnen en Pretoria. Los participantes trabajan en el borrador del acuerdo de conferencias sobre el cambio climático. Los cancilleres de Rusia y Turquía podrían reunirse en Beltrado. La República Popular Democrática de Corea desarrolla autobús impulsado por energía solar. El presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo de Sudáfrica, Jacob Zuma, se reunieron el miércoles en Pretoria para discutir formas de fortalecer la asociación estratégica integral entre las dos economías emergentes. Durante las conversaciones, los dos jefes de Estado acordaron llevar los lazos bilaterales a un nivel más alto implementando plenamente el Plan Estratégico de Cooperación de 5-10 años y presidiendo de manera conjunta la cumbre en Johannesburgo del Foro de Cooperación China-África. Antes de la reunión, Zuma encabezó una ceremonia de bienvenida con 21 salvas en honor de Xi, que había llegado a Pretoria apenas unas horas antes para una visita de Estado. Esta es la segunda visita de Xi a Sudáfrica como jefe de Estado de China. Según Xi, China y Sudáfrica deben reforzar la asociación en diversos ámbitos. El presidente chino parte es que sean socios estratégicos progresistas con una fuerte confianza mutua, socios para el desarrollo que persigan la igualdad, el beneficio mutuo y la cooperación de ganancia mutua, socios amistosos que entiendan y aprendan el uno del otro y socios mundiales que se apoyen y se coordinen estrechamente. CCTV en Español El presidente chino Xi Jinping ha salido a Zimbabue para Sudáfrica, su segunda parada. Durante su estancia en Zimbabue, se reunió en la Casa Estatal con su morco, Robert Mugabe. Ambas partes acordaron traducir su histórica amistad en un impulso de cooperación más fuerte para lograr desarrollo y prosperidad comunes. Durante una cena de Estado presidida por Robert Mugabe, el presidente chino Xi Jinping instó a ambas partes a seguir prestándose apoyo mutuo y a buscar la cooperación de beneficio común. Mi visita esta vez es sobre cooperación y amistad. El presidente Mugabe y yo hemos celebrado una productiva reunión y hemos alcanzado muchos acuerdos importantes sobre la promoción de las relaciones bilaterales. Hemos acordado que los dos países debemos aprovechar la confianza política y la complementariedad económica para traducir la amistad en cooperación y buscar el desarrollo común. China desea apostar por la industria, la inversión y la gestión en las relaciones bilaterales y fomentar a la llegada de empresas chinas al país africano. Además, Xi pidió que ambas partes mantengan contactos de alto nivel e impulsen los intercambios entre pueblos. Por su parte, Mugabe expresó su esperanza de que Zimbabue aprenda de la experiencia de desarrollo de China, reciba más asistencia e incremente la cooperación bilateral en agricultura, industria e infraestructuras. Apreciamos el entendimiento y la flexibilidad que ha mostrado China. Es precisamente el enfoque empático basado en la solidaridad y la amistad genuina que está acelerando nuestra recuperación de las sanciones. Los dos presidentes presenciaron la firma de un acuerdo de cooperación económica y tecnológica y otros acuerdos sobre construcción de infraestructuras, capacidad de producción, inversiones, finanzas y protección de la fauna salvaje. Xi Jinping llegó el martes a Zimbabue. A su llegada al aeropuerto internacional de Harare, lo esperaba Mugabe, varios altos funcionarios y una compañía militar que los recibió con 21 salvas. Posteriormente visitó un monumento conmemorativo a los héroes nacionales. Este año se celebra el aniversario 35 del establecimiento de relaciones diplomáticas. Es la primera visita de Estado de un presidente chino al país desde 1996. CCTV en Español. Durante su visita a Zimbabue, el presidente chino Xi Jinping asistió a la firma de 10 acuerdos económicos, entre ellos uno destinado a la ampliación de la mayor central termoeléctrica del país africano. Este último convenio fue suscrito por el Banco de Exportación e Importación de China, entidad que proporcionará más de un mil millones de dólares para la expansión de la planta termoeléctrica de Huangsh. La firma china Saino Hydro Corporation, por su parte, estará a cargo de los trabajos de construcción. Los acuerdos también contemplan la edificación de un nuevo recinto parlamentario y de un depósito farmacéutico. Entretanto, el Banco de Exportación e Importación de China también concederá un crédito para la firma de telecomunicación estatal Taiwan, destinado a la instalación de acceso a Internet de banda ancha. China es el mayor socio comercial del continente africano y el volumen comercial entre ambas partes sumó 220.000 millones de dólares en 2014. Zimbabue, con una tasa de alfabetización superior, es una nación que tiene confianza en su sistema educativo. Sin embargo, en los últimos años también ha tenido que afrontar retos para mantener sus altos estándares. Con la ayuda de China, poco a poco está regresando a su estatus de líder continental y su juventud aprende cada día cosas nuevas. Se cree que la mejor manera de cimentar las relaciones entre ambas naciones es centrarse en las áreas portadoras del legado cultural. Una de ellas es la lengua. Cientos de zimbabuenses están aprendiendo chino y la mayoría de ellos lo hacen en el Instituto Confucio de la Universidad de Zimbabue. Esta es una de las maneras en las que Zimbabue puede maximizar su alianza con China. Como universidad, ahora estamos buscando maneras en las que su nivel de China pueda ayudar a facilitar las relaciones entre Zimbabue y China. Pero los beneficios son mutuos. Durante el año pasado, los profesores del centro han aprendido tanto como han enseñado, especialmente en cuanto a crear un equilibrio entre el aprendizaje y el juego. En China siempre tenemos prisa. Es un ambiente muy competitivo. Pero aquí, una de las cosas que he aprendido es que debes bajar tu ritmo y aprender a disfrutar de la vida. En su centro de computación de alto rendimiento, Zimbabue tiene esta supercomputadora. Se trata de un sistema que acelera el procesamiento de datos de manera exponencial. Su pico más alto es de 36 billones de procesos por segundo. Pero, ¿para qué sirve? Para hacer previsiones meteorológicas con un ordenador normal de cinco núcleos, tardaríamos 30 horas en procesar los datos satelitales de un solo día. Utilizando un superordenador, ahora somos capaces de hacerlo en ocho minutos. Este dispositivo mejorará los resultados agrícolas y ofrecerá advertencias tempranas para desastres como sequías o inundaciones. También ayudará a las encuestas geológicas y participará en pruebas genéticas y de ADN. Este proyecto fue concebido durante la Conferencia de Tecnología y Ciencia entre China y África en 2011. El África independiente se ha restringido básicamente al desarrollo agrícola y la mayor parte de la ayuda financiera ofrecida por los países desarrollados se destinaba a la producción alimentaria. En la conferencia, China discutió la puesta en marcha de un nuevo motor de ayuda para los países en desarrollo buscando espacios de cooperación. El modelo asiático es que el desarrollo de cualquier país está supeditado al uso de la ciencia y la tecnología. Y esta construcción conjunta dio todavía un paso más con el lanzamiento del primer diccionario Shona chino del mundo. Así se elimina el riesgo de que se pierdan matices en las traducciones. CCTV en Español Los negociadores de la Conferencia sobre el Cambio Climático retomaron la elaboración del borrador del Acuerdo de París. El borrador tiene más de 50 páginas y aborda muchos temas polémicos. El mayor obstáculo está en los miles de millones de dólares que necesitan los países en vías de desarrollo para revertir el consumo de gases fósiles y adaptarse al impacto del cambio climático. Los delegados de las organizaciones no gubernamentales que supervisan las conversaciones expresaron un cauto optimismo. Por el momento estoy muy optimista al escuchar respuestas positivas, especialmente de los países desarrollados, que están optando por acuerdos legalmente vinculantes, muy ambiciosos sobre temas como la financiación, adaptación y reducción del cambio climático. Estamos más optimistas que en Copenhague definitivamente. En Copenhague no tuvimos tantos compromisos antes de la cumbre y aquí ya el 95% de los países se comprometieron a reducir las emisiones. Incluso los jefes de Estado estuvieron aquí durante los dos primeros días y por eso estamos muy optimistas de que en esta conferencia de las partes logremos algo un tanto más ambicioso. China trabajará de manera cercana con el Banco Asiático de Desarrollo para cumplir sus objetivos de reducción de emisiones de dióxido de carbono. El anuncio se produce después de que el martes ambas partes lanzaran un gran conjunto para utilizar una innovadora tecnología de recogida y almacenamiento de carbono. El anuncio se produjo en París, donde también se lleva a cabo la Conferencia de Naciones Unidas contra el Cambio Climático. Esta tecnología de recogida y almacenamiento de carbono, que responde a las siglas CCS en inglés, permite procesar la captura de CO2 emitido por las plantas energéticas que funcionan con combustibles fósiles. Acto seguido, se transporta a un almacén que evita su emisión en grandes cantidades a la atmósfera. Este plan propone que China desplegaría de manera gradual esta tecnología entre 2015 y 2050. Actualmente, en el gigante asiático ya existen nueve pequeños programas piloto con CCS. El reto es su crecimiento y hacerlos comercialmente viables. Por lo que sabemos, Beijing ha tenido serios problemas de smog en los últimos días. Esto nos recuerda la urgencia y la necesidad de enfrentarnos a los problemas que supone el cambio climático y a adoptar medidas para proteger el medio ambiente. Es por ello que China ha puesto en marcha sus propias iniciativas nacionales. Y esto es lo que China necesita. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China eliminó este miércoles los límites en la emisión de bonos que las compañías locales pueden expedir cada año con el objetivo de simplificar los procedimientos de mercado de bonos corporativos. Estas nuevas regulaciones simplificadas se aplicarán a los emisores de deuda de empresas privadas con una calificación doble A o superior. Anteriormente, la Comisión ya había fijado unos límites anuales sobre la emisión de bonos corporativos en regiones específicas. Y cerramos aquí este bloque informativo y repasamos a continuación otros titulares de la jornada. Los confederos de Rusia y Turquía podrían reunirse en peclado. La República Popular Democrática de Corea desarrolla autobús impulsado por energía solar. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, ha expresado su disposición a reunirse con su homólogo turco esta semana. Según Lavrov, Turquía ha insistido en una reunión personal al margen del Consejo Ministerial de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en peclado. El canciller ruso ha confirmado que Moscú aceptaría una reunión de este tipo y que espera un resultado positivo. Sería el primer diálogo de alto nivel cara a cara desde el derribo de un avión ruso en la frontera entre Turquía y Siria. Las relaciones entre ambas partes se han deteriorado a raíz del incidente. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha rechazado la exigencia de su homólogo ruso Vladimir Putin de una disculpa. Por otro lado, el ministerio ruso de defensa ha repelado tres supuestas rutas, por las que el Estado Islámico suministra petróleo a Turquía y ha acusado a Erdogan y su familia de estar implicado en las transacciones. El primer ministro británico, David Cameron, exhortó en miércoles a los legisladores a extender a Siria los ataques aéreos del Reino Unido contra el Estado Islámico de Irak a Siria. Él realizó este llamado en la Gámara Baja del Parlamento Británico y después de 10 horas de debate, la extensión fue aprobada. Enfrentamos una amenaza fundamental a nuestra seguridad. El Estado Islámico ha asesinado brutalmente a rehenes británicos y ha inspirado a los peores ataques terroristas contra la población británica desde el 7 de julio en las playas de Túnez. También han planeado atrocidad tras atrocidad en nuestro suelo. Desde noviembre del año pasado, nuestros servicios de seguridad han frustrado no menos de siete diferentes planes para atacar a nuestra población. Cameron también indicó que se han acercado los diferentes puntos de vista de las naciones occidentales, Arabia Saudita y Rusia, sobre el futuro del presidente sirio Bashar al-Assad. Cameron cree que las diferencias se reducirán aún más con la reanudación de conversaciones en la capital austríaca en enero. Después de un debate de 10 horas, el Parlamento Británico aprobó tomar una acción más agresiva contra el grupo extremista al lanzar ataques aéreos en Siria. El Reino Unido ha participado en la coalición encabezada por Estados Unidos en los ataques aéreos en contra del Estado Islámico en Irak. Los ataques en Siria podrían comenzar en los próximos días. CCTV en Español. La República Popular Democrática de Corea ha desarrollado un tipo de autobús impulsado por energía solar. Este nuevo vehículo se encuentra en la fase de prueba en la ciudad de Nambo, aproximadamente a 50 kilómetros a suroeste de Pyongyang. La televisión central de Corea reportó que un autobús ha sido equipado con paneles solares, baterías y motores eléctricos. El equipo de ingenieros también añadió al vehículo un nuevo tipo de caja de cambios eléctrica. El autobús ya cuenta con unos exitosos 800 kilómetros de prueba en la ciudad de Nambo. En agosto, la RPDC construyó además un barco de pasajeros también impulsado por energía solar. Este vehículo puede transportar unos 70 pasajeros. Tiene un máximo de capacidad de 140 personas a una velocidad de 40 kilómetros por hora. En la ciudad de Nambo ya ha sido usado para el transporte público y ha tenido una muy buena acogida por parte de la población. Se ver las inundaciones en el estado de Tamil Nadu, sur de India, han obligado a más de 200.000 personas a evacuar sus hogares. Más de 180 personas han vertido la vida en las inundaciones que se han registrado en el último mes. La mañana de miércoles, cerca de 25 vuelos habían sido cancelados en el aeropuerto internacional de la ciudad, en tanto que los residentes están escapando a sitios más altos, como puntes y techos. El suministro de energía ha sido limitado y los servicios de trenes y autobuses han sido cancelados. No se espera que las cosas mejoren durante algún tiempo, ya que un oficial señaló que en varias partes del estado se esperan más de 100 centímetros de lluvia en las próximas 48 horas. El primer ministro, Narendra Modi, ha ordenado a equipos de rescate y fuerzas paramilitares que lanzan una operación excedente de salvamento y rescate. Cerramos aquí este bloque informativo y repasamos a continuación otros titulares de la jornada. China suscribe un memorando de entendimiento sobre propiedad intelectual. La protección de los derechos de propiedad intelectual es fundamental en una economía basada en el conocimiento y además supone una garantía para la innovación. En atención a esta premisa, la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China suscribió el martes un memorando de entendimiento sobre la cooperación en materia de propiedad intelectual con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Shanghái. La firma del memorando supone un avance en lo que respecta a la cooperación internacional en materia de protección a la propiedad intelectual. En años recientes, el país asiático ha transitado del concepto hecho en China, vinculado con la mano de obra, hacia el creado en China, más relacionado con la innovación. De acuerdo con el nuevo memorando, China fortalecerá su cooperación en el plano internacional y asumirá una mayor responsabilidad en la protección de la propiedad intelectual en el futuro. Las leyes en materia de propiedad intelectual han tendido hacia el equilibrio, un balance por un lado entre los productores y los creadores, y por el otro con el público en general, que goza de los beneficios del trabajo intelectual. La innovación será el motor de la economía china en el futuro y debemos proteger mejor los frutos de la innovación para implementar nuestra estrategia. Hay que enriquecer la protección de la propiedad intelectual y de los derechos de autor con base a las necesidades internas y externas. El arroz es uno de los alimentos básicos y hoy en día alimenta a más de la mitad de la población del mundo. Beijing acoge estos días el comienzo de la grabación de un documental de seis partes llamado Red Root. En la cinta buscan recorrer la historia del cultivo de arroz en China y su papel en la civilización asiática. A través de una combinación de investigación de campo, pruebas arqueológicas y estudios de archivo, la cinta recoge el papel del arroz en la historia y su importancia en las relaciones entre culturas. En contraste con las culturas del mar Mediterráneo, que basan su dieta en el trigo, la cocina asiática se centra sobre todo en los platos de arroz. Además, este alimento es básico para la economía y la civilización de la zona. El arroz es uno de los granos más antiguos de China. Al repasar su historia conseguimos ver cómo ha cambiado China a lo largo del tiempo, de qué forma ha cambiado la forma de vida en el país y las relaciones entre las diferentes culturas. Una de las localizaciones del documental es la ciudad de Panjín, en el noreste de la provincia china de Liaoning. Esta zona tiene una gran producción arrocera y es conocida por la calidad, la variedad y el sabor de su arroz. En el pasado no teníamos los partes meteorológicos, por lo que la gente debía hacer caso de la experiencia a la hora de decidir qué hacer con las cosechas o qué tipo de semillas usar. Incluso hoy en día, la gente sigue haciendo caso de esta sabiduría adquirida con el paso del tiempo. El documental también se rodará en otros países de Asia como Japón y Tailandia. Se podrá ver en la CCTV durante las vacaciones del año lunar chino. CCTV en español. La película de 1991, Point Break, es considerada por muchos como una cinta de gusto. Ahora Hollywood ha decidido hacer un remake de la película que se estrenará en Beijing antes que en Estados Unidos. Un hecho que deja clara la gran influencia de China sobre las grandes producciones estadounidenses. Según Luke Bricell, que encarna al personaje principal de la película, China le ofrece a los actores un nuevo mundo de posibilidades. Conozcamos más. Bodhi, Johnny Yuta han conseguido la ola perfecta en China y se han acercado hasta Beijing para la premier mundial de la cinta Point Break. Es algo muy emocionante para mí. Quiero decir que vosotros os habéis convertido en la mayor audiencia de cine. Creo que es algo muy emocionante. El poder traer este tipo de productos a China, que es un nuevo mercado, un nuevo mundo de posibilidades. Estoy realmente entusiasmado y espero poder pasar más tiempo aquí y poder presentar más films en China. Lo deseo de veras. Luke Bricell interpreta a Johnny Yuta, un joven agente del FBI que se infiltra en un grupo de atletas de alto nivel que cometen todo tipo de delitos. La película de acción muestra escenas de surf, carreras de motos, saltos desde aviones y escalada, entre otras aventuras extremas. La película es fiel al guión original, pero ha mejorado notablemente los efectos especiales. Creo que es mayor, tiene un gran alcance, ya que abarca a todo el mundo. Va un paso más allá que la original. Creo que será genial. En la película también participan Teresa Palmer, Edgar Ramírez y Ray Wenson. Point Breaks estrenará el viernes en China, pero en Estados Unidos no se podrá ver hasta el día de Navidad. Según los distribuidores, la cinta se ha hecho con el último hueco disponible para películas extranjeras en el competitivo mercado chino. CCTV en España. A sus 57 años, Madonna sigue tan activa como siempre. El éxito comercial y la crítica de su nueva gira, Reveal Heart, la avala como reina de pop, después de más de tres décadas interpretando todo tipo de melodías. La cantante realizará dos conciertos en Londres antes de viajar a Estados Unidos, Dinamarca, Alemania, Suecia e Italia, entre otros países. Concretamente, antes de poner punto y final a su gira europea, hará escalas en ciudades como París y Amsterdam. Reveal Heart es el décimo tercer disco de estudio de Madonna y ha sido elegido por la revista Rolling Stone como uno de los 50 mejores álbumes del año. Parece que, pese a su edad, Madonna no está dispuesta a ceder su trono a otras estrellas. El cantante Surkwano Xai espera convertir el videoclip de su nueva canción Daity en un nuevo éxito en las redes. El artista se convirtió en un fenómeno internacional en 2012 gracias a su Gangnam Style. Para grabar un nuevo álbum, ha contado con la ayuda de otras estrellas como William y Ed Shawn. Veamos. Gangnam Style convirtió a Psy en una estrella mundial y ahora el cantante busca repetir su éxito con un nuevo disco. Según él, tuvo muchas dudas acerca de cómo grabar su siguiente álbum e incluso qué lengua usar. Desde que esa canción triunfó, cada vez que escribo una canción pienso mucho en la letra. Tiene que ser en coreano de nuevo o tendría que escribir en inglés. Lo que pensé fue, si escribo en coreano puede que esté bien, pero no lo van a entender. Será como una película de Charlie Chaplin, para hacerles entender. Pero por otra parte, puedo escribir buenas letras en coreano, pero no puedo hablar inglés. No puedo escribir buenas letras en inglés. Lo que pensé fue, tengo que encontrar un punto medio. La respuesta a su dilema fue Daddy, una mezcla entre rap y dance con un extravagante y provocativo videoclip. El cantante ha colaborado con otros artistas de renombre para grabar este álbum, incluidos Will.i.am y Ed Sheeran. Ambos son de los mejores artistas de nuestro planeta. Salíamos juntos a menudo cuando estaba en Los Ángeles. Ed lanzó un single llamado Sing y dio muchas entrevistas sobre mí. Dijo que le motivó mucho el salir de marcha conmigo en el karaoke. Cuando escuché su canción me encantó. Además yo le di la idea. Pensé que tal vez le podía dar una respuesta combinándola de nuevo. Y lo hice. Will.i.am colaboró con el tema Rock'n'Roll Baby. Nos conocimos con Will en 2013. Fue en el estadio de Wembley, en un festival de verano organizado por una radio británica. Un gran show. Le dije a Will, hagamos un pumasí, ayudarnos mutuamente. Él aparece en una canción mía y yo en una suya. El videoclip de Daddy, de PSI, ya ha conseguido medio millón de visitas en la red. CCTV, español. Con todo esto terminamos esta edición de CCTV Noticias. En nombre de todo el equipo les agradecemos sintonía. Y les invitamos a continuar disfrutando de nuestra programación. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!